Depende el ingreso que tenga sobre la venta. Temerosos a perder la fuente de sustento para sus familias por las acciones de la Administración del Mercado Municipal de Santiago de María en Usulután, comerciantes brindaron una conferencia de prensa donde denunciaron aumento a las tasas municipales y amenazas de desalojo a quienes no paguen los impuestos. En ningún momento hemos dicho que no vamos a pagar los servicios que la alcaldía nos puso, pero el problema es que ocupando los espacios físicos en el 2012, el señor alcalde hizo un aumento, no sabemos de dónde lo sacó. 1,25 que solo eran los cubículos y aumentó a los 2,19 sin hacer medición cuántos metros tenía el espacio físico de cada quien. Según detallaron, la escalada en los impuestos es tanta que muchos no podrán pagarlos, pues implica entregar la ganancia de sus productos que apenas los mantienen. Cuando yo voy a la alcaldía le digo yo, vengo a pagar septiembre, agosto y septiembre, y me dice, le salen 206, ¿por qué? Le dije yo, si solo pago 68 dólares por el aumento que habían hecho de los 2,86. Nos sale que tenemos que pagar, no ocupando el espacio físico, 50,56, y los reales 40 dólares con 36 centavos. Ya hoy en octubre nos aumentó de 68 que pagábamos a 103 dólares, es demasiado porque son 40 dólares. Es decirle, mire, se van a empezar a decomisar los puestos. Pero por otra parte, el alcalde Roberto González detalló que en reiteradas ocasiones intentaron buscar acuerdos para recuperar los impuestos que por décadas no se habían cobrado. Sin embargo, a los comerciantes poco o nada les interesó, por lo que la comuna tomó sus decisiones. Obviamente entendemos que hay usuarios que deben 2 mil dólares, 3 mil dólares, y si el impuesto es un dólar diario, dígame usted, ¿cuándo van a pagar? Entonces la misma ley nos dice que el incumplimiento en el pago de los tributos anula los contratos. Obviamente que el usuario tiene que desocupar el mercado. Si no le tiene cuenta, si dicen que no se vende, entonces yo no veo la necesidad de estarse desgastando y endeudándose más. El sector comercio del municipio de Santiago de María propuso que se lleve a cabo una mesa de negociación entre los vendedores, el consejo municipal y el alcalde, para dar una solución integral a la problemática. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.